Buenas tardes a la gente gente. Si quieres obtener resultados diferentes tendrás que hacer cosas diferentes. Hoy vamos a hacer una hamburguesa, distinta a la que conoceis, puede que sea distinta a la que conoceis. Vamos a hacer una hamburguesa con langostinos o camarones, como queréis llamarlo. Aquí hay trescientos gramos de langostino pelado. Mentira, hay doscientos setenta y ocho. En total antes que la madrina los pelara pesaron sobre quinientos y algo, ¿no? Quinientos setenta. Quinientos setenta. De lo cual hemos sacado aquí los trescientos gramos. Vamos a añadir los trescientos gramos de langostino aquí en la picadura. Vamos a añadir también un diente de ajo pelado, un poco partido pero poco. Sois muchos los que al ver este cuchillo me habéis dicho que es una silla. Bueno, muchas no, unos pocos, no. Esto no es una silla. Esto es un cuchillo todoterreno, para el campo, para las carnes, para las verduras, todoterreno. Una silla es esto. ¿Estamos? Vamos a añadir, hoy estoy muy serio, también un poquitín de sal. Un poquitín de sal, luego lo sacionaremos. Esto ya está cogiendo temperaturas. Vamos a poner dos rebanadas de pan a tostar aquí en la sartén. Y coge. Vamos a añadir cincuenta mililitros por ahí de leche, de la que más te guste. Añadimos también un cuarto de cebolla. Un cuarto. ¿Qué? Un cuarto, un cuarto. Un cuarto. ¿No? Sí, un cuarto, un cuarto. A mitad de medio. Ahí está. Un cuarto de cebolla picado. Un par de cucharadas de salsa de soja. Cucharada, ya. Cucharada sopera. Ya está. Salsa de soja. Un poco de pimienta. Esto lo voy a dar, habrá que sazonarlo. Piripiri. Cayena piripiri. O chile picante, lo que más guste. Esto es muy poco, eh. En principio, muy poco, luego vais probando la salsa de soja. Que eso pica más que un puñado de avispa, eh. Un poquitín de pimentón, si lo abro. Pimentón dulce, en este caso es de la vera. Este ya está. Voy a ver si esto está el pimentón, que le falta más a la madrina. No, le falta todavía, todavía no está. Vamos a dejarlo otro poquitín. Es de ese, el cilantro. Cariño, hoy tienes estrenado, eh. Sí. Un poquitín de cilantro y corta ya, que ya llevamos cinco minutos. Yo creo que ya puede valer. El pan nos ayudará a poder, sí, a poder desenvolvernos con, luego con la masa. Apagar todo. Y esto lo vamos a, a picar por un par de minutos, por ahí, hasta que se haga todo una masa homogénea. Aquí tenemos ya nuestra mezcla, vamos a quitar la masa, porque la vamos a amasar. Y la vamos a dar la consistencia que tiene, por si acaso nos hiciera falta echarle algo de pan. En este caso, dicen las jefas que hay que echarle un poco de pan rallado, eh. Que me queda corto el pan. En fin, idla amazando hasta que podáis formar la hamburguesa. Aquí la madrina va a echar un poco de aceite. Esto te rinde para unas tres, de tres a cuatro, ¿verdad, cariño? Sí. Dependiendo de lo grande que hagas. Calcula. Calculo. Calcula. Y las vamos a dejar repasar en la nevera algo. Más que ir añadiendo mucho pan, se trata de amasar mucho, mucho, mucho. Para que todo se comparte y se una, puesto que como habéis visto, que no lleva huevo, ahora más para luego que se rompe, no se rompe. No las aplana mucho, que tenga un par de centímetros. Redondéalas por las bordes. Y las metemos en la nevera. Me ha dicho la madrina que soy un bulto, eh. Y lleva razón. Dije, trapa, que tu eras un bulto. Aquí las tenéis las cuatro. Esto no se puede congelar, eh, porque los lanostinos llegaran congelados. Voy a ver si recupero la poquilla honra que me ha quedado, que me ha dejado la madrina. Hombre, pues que ha habido vale perdón. Esto no se lo esperaba ella. Esto no se lo esperaba ella. Dijimos que iba a ser algo distinto, ¿no? Vamos a darle un poco de colorido y distinto va a ser. La pimienta es bien lavado, eh. Y vamos a cortar unos bastoncitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. ¿Va a salir gordo? Sí. ¿Dónde está el otro? He cortado dos bases. ¡Ah, coño! Está junto. Una cosita así, las de los tres pimientos, eh. Añado un poquitín de sal. Ahora los vamos a reservar. ¿Veis? Bastoncito. Y un poquitín de aceite. Este del bueno, del que menos que tengáis. Los removemos y los reservamos. Ahora vamos a coger unos tomates cherry. Esto está lavado ya, eh. Y los vamos a partir muy finitos, muy finitos, muy finitos, eh. Los vamos a echar aquí y los vamos a ir reservando. Le vamos a añadir también un poquitín de sal. Le vamos a añadir también la ralladura del limón, que lo hemos lavado bien el limón. La ralladura del limón. También le vamos a añadir algo del zumo al limón. Todo como si fuera murciano, eh. También algo del aceite de oliva que teníamos. Oliva virgen extra. Y los vamos a revolver. Ahora vamos a cocinar nuestros pimientos, eh. Tampoco no te pasas cocinándolo. Lo dejamos al dente. Vamos a poner el pan a calentar, pan de hamburguesas. En esta ocasión la salsa la vas a poner tú, porque llevamos ya un montón de vídeos. Chama aquí un poquitín de aceite en la sartén. Y si no me quemo, que me quemaré. Vamos a poner nuestra hamburguesa. Esta misma. La vamos a tapar. Esto es que... Podríamos hacerlas todas a la vez, pero también no habrá que acabar. Vamos a taparlas para que se nos haga por dentro, eh. Que lleva mucho pan. Yo creo que ya andaría a llevar dos minutos y medio, cerca de tres minutos. Le vamos a dar la vuelta. Y ahora le vamos a poner aquí una ramita de tomillo. Y le vamos a añadir un par de noix de mantequilla. Vamos a inclinar la sartén. Y lo vamos a ir bañando con la mantequilla. ¿Cómo me pongo yo que se vea? Está bien. ¿Qué? ¿Que vea o no se vea? Sí, sí, sí. En este caso no lleva todo. Vamos a echar la mantequilla esta. La vamos a impulsionar con el tobillo. Y se acabó. Habíamos quedado, si no me equivoco, tenía que haber dado algo más al pan. Pero en fin, ya terminamos. Si no me equivoco, habíamos quedado en que la salsa la ponías tú. Puede hacerle ketchup, puede hacer maonesa, puede hacer mostaza. Magonesa se le puede poner a esa. Puede hacerla, Mari, hay que cortarla, eh. Una salsa con maonesa, con lo que a ti más te guste. Aquí tenemos lo que era nuestro tomate cherry con nuestro limón y murciano. Y nuestras tres colores de tres diferentes pimientos. Lo tiro fuera. Pero esto es normal en mí, que yo lo eche fuera, eh. A partir de esto, esto es lo básico. Añade lo que creas conveniente. Repídete, ¿no? ¿Ya? Pues claro. Hasta la vista, baby. Dice la madrina que es la mitad para cajón, porque está bien ahora de comer. Hay que esperar que venga el enterprise. Este enterprise lo eche.